Nos encontramos en el Panteón Municipal número 1, ubicado en la calle Corregidora, donde ya se están preparando para este Día de Muertos. Ya se encuentran con las instalaciones parcialmente limpias, a pesar de contar con poco personal. Se han dado a la tarea de tener en buenas condiciones para que la población pueda acudir a visitar a sus familiares. Entonces, ya cuentan con contenedores, las llaves de agua están funcionando perfectamente. Nos comentaban que ya se encuentra la gente visitando el Panteón fechas antes y como cada año, días posteriores también acudirán a visitarlos. Y lamentablemente en esos días es cuando las instalaciones quedan más sucias. Nos comentaban que dejan alrededor de tres semanas las flores en las tumbas hasta que queden secas para pasar a limpiar para evitar que con los vientos de Santa Ana se haga más basura. Así es como las instalaciones del Panteón Municipal número 1 ya se encuentra listo y también recordar a la población en general de colocar su basura en los contenedores y respetar las instalaciones. Para CNR, Lisette Pérez.